Hoy nos hemos convocado a plantar arbolitos con las instituciones Embajada de Paz de la Ciudad, Estudiantes, Rotary, otras instituciones también, Consejo Deliberante Estudiantil. Así que la idea es armar una agenda a partir de hoy para hacer los festejos centrales por el Día Mundial de la Paz que va a ser el 21 de septiembre a las 9 menos cuarto de la mañana acá en el Parque Belgrano. La iniciativa surge a través de los alumnos del IPCEL que forman parte del Consejo Deliberante Estudiantil. Bueno, ellos presentaron un proyecto por la construcción del Monumento de la Paz en nuestra ciudad. Así que nosotros, el Consejo Deliberante, hemos tomado esa iniciativa. Ha sido aprobada por unanimidad en el Consejo Deliberante. A través de la municipalidad nos dieron la ubicación del lugar donde va a ser el monumento y estamos aquí en el Parque Belgrano donde vamos a iniciar los actos centrales el día sábado. Hoy se hace la plantación que estaba prevista para el día de hoy en el horario de 8, 9 y 30. Participan todas las embajadas de paz de la provincia de Jujuy, las que han decidido apadrinar un árbol. Un trabajo conjunto que lo hemos hecho realmente desde el corazón, todas las instituciones que nos acompañan, profesores, alumnos, en este padrinazgo de esta especie, en este espacio que tiene 17 hectáreas, que tenemos que cuidar, que arborizar y que procurar que realmente sea un verdadero pulmón para todo este sector barrial y para todos los que quieran disfrutar de este espacio verde. El Día Internacional de la Paz es un día que nos llama a la unidad de todas las familias, de todas las instituciones, de todo el que quiera y desee participar. Todos están convocados a venir, a acompañarnos. Se va a hacer el día 21 a horas 10 de la mañana en este espacio físico. ¡Gracias!